Hoy con Astrid Ulloa, como saben, entonces déjanos esperar uno o dos minutos más, para que, antes de dar la palabra a Astrid. Entonces, ¿sí estás, Rutger? Tuve la impresión que no. Podías. Tal vez ya estás. Porque es recording. Ok. En la parte de la discusión podemos hablarnos. A ver, ¿todavía están entrando personas? ¿Ya? Ok. A ver. Un poquito más. Sí. Bienvenidos a la sala digital. Bienvenidos a todas, a todos, a todos. Esta es la primera charla de la serie de CEDLA de este año. Y hoy será digital, pero en algunas semanas también vamos a empezar con nuevas charlas en CEDLA. Entonces, presencial, pero hoy esta plataforma nos permite también tener aquí con nosotros un colega muy estimada desde Colombia, Astrid, profesora Astrid Ulloa, antropóloga, que va a hablar sobre conocimientos indígenas en políticas de cambio climático. Astrid es una experta en temas, conocimientos indígenas, también trabaja mucho en el tema de mujeres indígenas y recién sobre defensas territoriales a través de sus representaciones estéticas. Creo que lo he dicho como es, ¿no es, Astrid? Sí. Es un gran placer escuchar a ti ahora. Estamos colaborando ahora en un proyecto coordinado por Rutford Bullens y un equipo de la Universidad de Wagening y CEDLA y mucha más gente. Entonces, también en Colombia y en otros países en América Latina, el proyecto sobre River Commons. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco más de tu trabajo, tu investigación en otros temas. Después de la charla de Astrid, vamos a escuchar primeramente a Elizabeth Rush, colega de la Universidad de Wageninger, perdón. También antropóloga como Astrid, es un poco para abrir la discusión porque también vamos a tener tiempo para preguntas, para comentarios o pensamientos de todos que están presentes ahora. y yo creo que con eso voy a dar la palabra a Astrid y si quieres puedes abrir tu presentación o tal vez en algunos minutos antes de que hemos visto a tu cara, a tu cara, a cara, por versión, ya, por esta plataforma digital. Astrid. 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 a abordar conocimientos indígenas. Para mí, conocimientos indígenas y cambio climático es una temática que vengo trabajando de tiempo atrás. En el 2005 empezamos un proyecto sobre las implicaciones que tenían las políticas globales de cambio climático en contextos como la Sierra Nevada de Santa Marta, y a partir de ahí empezamos a investigar sobre los conocimientos de los pueblos indígenas, pero también los conocimientos en contextos rurales de zonas campesinas y en contextos urbanos. Y este tipo de investigaciones duraron mucho tiempo, casi ocho o nueve años, y pudimos ver una serie de discusiones sobre cómo se concibe lo que nosotros llamamos el clima, que es diferente, digamos, al tiempo atmosférico y al clima, y qué relación tenían con el cambio climático. Después de muchos debates, muchas de estas discusiones como que dejaron a ser centrales, pero hoy en día volvieron a retomarse esos debates, y no solamente se vuelven a retomar desde demandas de pueblos indígenas, sino hay una reconfiguración también conceptual en muchos de los acercamientos de las ciencias sociales y físicas que empiezan a pensar seriamente en los conocimientos indígenas. Entonces, en el transcurso de estos 17 años, se ha visto la transformación de las demandas mismas, fruto de las demandas mismas de los pueblos indígenas, del reconocimiento de sus planteamientos y sus propuestas. Entonces, aquí quiero retomar, quizás no presente, quiero retomar como tres elementos que están en un texto más o menos reciente, del 2019, en un texto que compiló Feola y otros autores sobre clima y cultura, ¿no? Es un texto que empieza a dar unas discusiones sobre clima y cultura y que replantea muchos de los, digamos, avances que se han planteado sobre conocimientos indígenas, pero también sobre las categorías mismas que se utilizan en los debates de las políticas globales de cambio climático como mitigación y adaptación. Sí, a partir de ahí, entonces, quiero hacer como tres ejes para, pues, también con todas las personas que nos acompañan poder discutir. Una que está ligada a la geopolítica del conocimiento, otra que implica cuáles son los problemas en las inclusiones o no de otros conocimientos y qué ha pasado con esas inclusiones del conocimiento de los pueblos indígenas y qué necesidades hay de un replanteamiento de esos conocimientos. Basados en esos tres ejes, el primero, espera, me permiten un momentito. Es que tengo compañía, una mariposa. Entonces, de la geopolítica del conocimiento, vemos que desde el inicio de los debates de cambio climático a finales del siglo XX, a comienzos del siglo XXI, se consolidó algo que yo llamo una ecogubermentalidad climática y esa ecogubermentalidad climática se ha basado en una noción específica de naturaleza y en una manera específica de producir conocimientos. Y esa manera específica de producir conocimientos responde a una ontología y esa ontología tiene una manera también de generar conceptos, de territorializarse, de maneras de conocer representaciones del conocimiento y esto genera una visión única centrada en una noción específica en esa ontología y esas ontologías generan unos artefactos, podríamos decirlo, unas maneras específicas de cómo se concibe un discurso global y cómo se instrumentaliza ese discurso y cómo este, digamos, enmarca muchas de las asunciones de lo que es el conocimiento generando estandarización de métodos. Eso es importante porque nos permite ver que si bien se trata de hacer inclusiones, siempre se está bajo esa ontología y esa ontología en particular en cambio climático se basa en nociones específicas de cómo se considera el cambio climático en términos del carbono, centrado básicamente en carbono, en cómo se piensa la concepción global de esa política, sí, es una noción global de la política, es una noción que se debe generar a nivel global sin diferencias de lugar, de género o etnicidad o diferencias territoriales y eso genera la construcción de ciertas subjetividades, identidades y de prácticas específicas y eso lo vemos hoy en día, esas prácticas específicas tienen unas representaciones a través de lo que se genera y el conocimiento científico enmarcado en esa ontología moderna, ¿no? Esto genera a su vez unas políticas globales que se caracterizan por programas y acciones multiescalares, ¿no? Esos programas y acciones multiescalares pues se reproducen en contextos nacionales y locales, ¿no? Pues hay una gran política global en mecanismos centralizados de financiación, de qué se financia, qué no se financia sobre cambio climático, de burocracias expertas, obviamente, burocracias de todo tipo, ¿no? Burocracias que generan ciertos conocimientos, pero burocracias que también estructuran las maneras de financiar ese conocimiento y que estructuran las necesidades o no de cuáles son los acuerdos que se deben llevar y del seguimiento de los mismos acuerdos, ¿no? De igual manera se generan informes, declaraciones técnicas y sobre todo esto tiene implicaciones porque en estas geopolíticas del conocimiento hay una reducción de los espacios para la sociedad civil, ¿no? Cómo tomamos decisiones y eso se sigue viendo, se sigue viendo en todas las COPs, ¿sí? Porque los espacios de toma de decisiones son mínimos, ¿sí? Yo estoy muy pendiente porque no fui a la COP de 26, pero sí, ¿qué estaba pasando? Y realmente cada vez es menos la acción política que pueden tener otros actores, sobre todo cuando hay actores de esa ecoburocracia global que tiene unos equitos mucho más grandes y que tiene una presencia y una capacidad de negociación mucho más fuerte, ¿no? Y sobre todo la politización de los conceptos, conceptos como adaptación, como mitigación son conceptos políticos, son conceptos que podríamos decir politizados y que en esa politización también se esgrimen escenarios políticos nacionales y escenarios económicos. Y diferentes formas, sobre todo, de conocer. Si bien nos podríamos centrar en muchos de los elementos que implican esas geopolíticas, hoy queríamos discutir, bueno, ¿qué es, qué son los conocimientos, no? En esa ontología de la que hablamos hay un conocimiento experto bajo esa ontología particular y es la única manera de entender qué es naturaleza, ¿sí? Qué es naturaleza y cómo se relaciona con la naturaleza. Y realmente hay unas diferencias ontológicas y metodológicas y epistemológicas con otras maneras de conocer, pero eso no impide que se imponga. O sea, hay otras maneras, pero se impone una sola manera, a pesar de los intentos interculturales. Si bien cuando yo empecé esta discusión era muy reciente la discusión de los conocimientos indígenas, posteriormente se fueron incluyendo, pero esos intentos interculturales no fueron suficientes, no fueron suficientes porque tenían problemas, ¿sí? Y siguen teniendo problemas. ¿Cómo incluir? Es una de las preguntas que uno encuentra muy recientemente, digamos, en los últimos seis, cinco años, ¿cómo incluir entonces estos conocimientos? Y tenemos problemas interculturales e interdisciplinarios. Estos problemas son la dificultad de las comparaciones, ¿no? ¿Qué entendemos o no por cambio climático? ¿Qué entendemos por esas transformaciones? ¿Y cómo comparamos en diferentes escalas esas transformaciones? Entonces tenemos esa dificultad de comparar lo que se entiende por conocimiento desde otras ontologías y lo que se entiende por conocimiento en las propuestas de cambio climático globales y las políticas de cambio climático globales. Esto en términos de indicadores es quizá lo que más se ha estudiado. ¿Cómo son los indicadores? ¿Bajo qué nociones los indicadores operan? ¿Cuáles son las escalas que utilizan? Ustedes saben, en cambio climático se utilizan escalas globales, ¿sí? De cómo hay unas transformaciones y unas maneras de sistematizar el conocimiento sobre cambio climático en un contexto global. Y ese contexto global pues requiere borrar esas diferencias. Hay diferencias metodológicas en torno a qué variables, ¿no? Cómo son esas variables, cómo se predice o no las transformaciones que se van a dar, cómo es en el escaso, ya lo mencionaba, los escenarios climáticos y las formas locales de predicción. Hay formas locales, hay formas desde los conocimientos locales que plantean una predicción, o sea, qué va a pasar o cómo, a partir de la experiencia, el conocimiento acumulado, cuáles son las estrategias que se plantean para prever una sequía extrema o unas lluvias extremas. Si hay unas diferencias, entonces ahí vemos esas diferencias y sobre todo tiempos y nociones temporales y espaciales. Aquí es clavísimo porque cuando nosotros, nosotros en muchos contextos, hablamos de un tiempo de esas escalas temporales que se miden en el cambio climático, en muchos contextos locales, las escalas temporales son a otro nivel, pueden ser medidas en semanas, en otras nociones de tiempo, la incidencia de alguna transformación climática tiene una incidencia espacial completamente diferente. Entonces, este es otro de los, digamos, de los problemas que hay cuando se plantea la interculturalidad y el diálogo de conocimiento sin considerar que ya de hecho hay una geopolítica que marca unas maneras de relacionarse con el conocimiento. Otro de los elementos clavísimos que ha sido discutido en toda esta producción de conocimiento de cambio climático y que tiene que ver mucho también con las demandas de mujeres en todos los contextos, pero sobre todo de mujeres indígenas, ha sido la no inclusión de las diferencias de género y las diferencias culturales frente a las relaciones con las transformaciones ambientales y climáticas. Y esto ha sido un intento muy reciente realmente de cómo incluir género en las políticas globales, pero también las discusiones en contextos globales también siguen fallando en esa inclusión porque no se da la dimensión real de qué implica las diferencias de género en contextos más situados. Otro de los elementos claves que ha sido en este proceso, digamos, como de un no diálogo, han sido nociones de riesgo y vulnerabilidad. Casi siempre las nociones de riesgo y vulnerabilidad están basadas en contextos humanos. ¿Qué pasa con esta discusión? Que bajo otras ontologías, como ontologías relacionales, los no humanos son vitales y la relación con los no humanos es clave, pero no se consideran o no se centra o se centra solo en el excepcionalismo humano y no se consideran los no humanos en las discusiones sobre cambio climático. Por eso no se incluye el agua, por eso no se incluye todos otros seres vivos y se desconocen las relaciones de las causas que están transformando el contexto de lo no humano. Por ejemplo, los procesos extractivos que están disminuyendo el agua y no se reconocen como efectos porque simplemente no se incluyen a los no humanos en estas discusiones. Los no humanos no son reconocidos. ¿Qué pasa? Si bien estos son los problemas, se han intentado incluir algunas prácticas y algunos conocimientos para desarrollar políticas. Eso es mucho más reciente. De hecho, en los informes que va a... en la continuidad de los informes del IPC, va a salir la inclusión de conocimientos indígenas. Pero esto es muy reciente. ¿Y cómo entran y cómo realmente afectan o no las políticas públicas? Estos problemas que acabamos de ver se pueden sistematizar en tres ejes. Las nociones mismas de naturaleza. Las nociones mismas de naturaleza ha hecho que muchos de estos diálogos o establecer una interrelación entre conocimientos a veces sea inconmensurable en los criterios. No se pueden traducir simplemente. Nociones como el territorio como ser vivo, el agua como ser vivo, el agua con derechos, todas estas discusiones muchas veces no son diálogos que no se pueden dar por las nociones mismas, por esas ontologías. Y ahí es cuando ahí entra toda la discusión de cómo una ontología relacional entra en diálogo con estas discusiones y cómo estas ontologías relacionales que establecen una reciprocidad con lo no humano, una serie de relaciones que son como agentes, cómo entran en esta discusión de cambio climático. A partir de ahí, otro de los elementos es el acercamiento real a los conocimientos, porque no es solo incluir, ok, qué piensan ustedes del agua o qué piensan del cambio climático, que fue la primera aproximación. Para ustedes, ¿qué es cambio climático? Para ustedes, ¿qué es transformación? ¿Existe ese concepto o no? Lo que veo en muchas de estas discusiones es que como estos conocimientos parten y se producen a partir de otra ontología, se requiere entender cómo funciona esa producción de conocimientos. Cómo es esa producción de conocimientos y cómo están inmersos en unos procesos de relacionamiento de humanos no humanos que son encarnados esos conocimientos y cómo funcionan estos conocimientos y también reconocer que hay diferencias, diferencias relacionadas, obviamente con género, que no había una completa inclusión, pero también diferencias con edad, con localización, con especialización y que todos los conocimientos no son homogéneos en las culturas indígenas, afrodescendientes, campesinas y aún en contextos urbanos. Entonces, esos tres ejes tienen un problema que generan como respuesta de parte de los pueblos indígenas las demandas de reconocimiento de sus formas de conocer y sus maneras de conocer. Y eso es clave porque sus formas de conocer y su manera de conocer responden a otras concepciones, responden a las concepciones, vuelvo a insistir, de esa ontología donde todos los seres son seres vivos y en esa relación con los seres vivos cualquier transformación ambiental afecta a todos los seres vivos, no solamente a los humanos. Pero en esa relación se demanda también la autonomía y la autodeterminación ambiental. ¿Cómo se toman decisiones a partir de su propia concepción y su propia autodeterminación ambiental de cuáles serían las estrategias o no para frente a las transformaciones climáticas, los cambios globales, que es toda esta discusión y muchas veces es una imposición de los programas? Esto lo vemos, por ejemplo, con los programas de red o con los programas internacionales de compensación frente a las emisiones que se imponen unas lógicas, unas lógicas de esta geopolítica y se desconocen realmente estas nociones y estas prácticas y esto genera unos conflictos territoriales y ambientales. Y el posicionamiento también de sus estrategias políticas. En esos posicionamientos, ¿qué es lo que demandan en concreto? Sí, estos conocimientos, ¿cómo entran? Desde su ontología, desde su epistemología y de las diferencias que hay en sus contextos, pero también cómo no se pueden entender los conocimientos sí no se entienden como conocimientos territorializados. Los conocimientos también están inscritos en el cuerpo, pero también en el territorio. Todos los conocimientos atraviesan esa relación que ustedes cada vez escuchan mucho más en la defensa de las mujeres indígenas, que son las relaciones cuerpo-territorio. Cómo los conocimientos están encarnados y son conocimientos que se recorren, que se viven, que se sienten, que se relacionan permanentemente. Y esta relación con lo no humano implica esas maneras de conocer y esas maneras de conocer se pueden dar bajo los siguientes elementos. Aquí es muy difícil poder generalizar porque hay diversas ontologías relacionales, pero podemos decir que hay elementos comunes en el pensamiento, digamos en las concepciones ontológicas indígenas, que son el territorio como un ser más, el territorio es un ser vivo. Sí, los no humanos son afines, los no humanos son afines, quiere decir, se establecen unas relaciones de afinidad, de reciprocidad, pero son políticos y toman decisiones, ¿sí? Y si toman decisiones también hacen parte de las discusiones en las que estamos inmersos. A veces es mucho más complejo decir cómo es ese diálogo bajo una ontología relacional. Por ejemplo, el agua para el pueblo huayú es un ser vivo y es un ser vivo que tiene derechos, que tiene un territorio, que tiene unas demandas, que tiene afectos y emociones, pero de igual manera el viento, los vientos y las transformaciones ambientales, ¿sí? Afectan estas dinámicas que tienen que ver con este cirrus. Otro de los elementos que tienen que ver con estas relaciones tiene que ver con la vida misma. Aquí, disculpen, aquí van a escuchar todos los ruidos de la calle. Están comprando, están reciclando, entonces tienen que ver con cambio climático. Todas estas discusiones y demandas tienen que ver con la circulación de la vida. Y esta circulación de la vida hace que se reconozcan los seres, por ejemplo, que habitan los páramos, los seres que habitan la laguna, los seres que habitan una serie de lugares que ni siquiera pensamos. Pero, ¿cuáles son las maneras de conocer? Veíamos anteriormente que los problemas cuando se establecen la interculturalidad o cuando se establecen aún los diálogos interdisciplinarios con otras maneras de conocer, se sigue bajo una ontología, ¿no? Esta ontología moderna, podríamos decir, y no se incluyen esas otras maneras de conocer. ¿Cómo son esas otras maneras de conocer? De acuerdo a lo que hemos trabajado y como hablaba inicialmente de estos muchísimos años que he estado cercana a muchas de las discusiones de cómo se produce conocimiento, no solamente sobre clima, sino sobre diferentes relaciones que tienen los pueblos indígenas con uno humano, hay lugares específicos para conocer, no se conocen todos lados, ¿sí? Bueno, podríamos decir, aquí también tenemos un lugar específico en la universidad, ¿no? Pero es una noción diferente porque en los lugares está encarnado ese conocimiento. Los lugares tienen memorias y en esos lugares y memorias se conoce. Entonces, hay unos lugares de conocimiento, hay unas, digamos, podríamos volverlos a llamar lugares porque pues son lugares específicos de poder, de poder del conocimiento, ¿sí? Cómo ese conocimiento circula, pero cómo ese conocimiento tiene poder, qué palabras se utilizan y qué prácticas. Voy a explicar un poco de cada uno. Los lugares de conocimiento están diferenciados de acuerdo a género, especialización, a edad, a muchos, digamos, de las diferencias propias de los pueblos. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, en algunas de las culturas, como en los contextos amazónicos, el lugar de la chagra, del cultivo, son lugares de conocimiento. Porque ahí es donde circula el conocimiento, es donde se socializa la producción de conocimientos y donde se establecen relaciones entre adultos, niños, niñas, entre mujeres, sus hijas, sus hijos. Y es esta, este, digamos, esta circulación de conocimiento está inscrito en un lugar específico. Por eso las defensas territoriales y las demandas de defensas territoriales de los pueblos indígenas evocan esa relación con el territorio, porque es que el conocimiento se inscribe y está encarnado en esos lugares, ¿sí? Y esto implica una consolidación de lo colectivo, porque son conocimientos que se socializan, establecen redes sociales, pero que permiten entender que hay lugares de conocimiento. Tenemos otros ejemplos como, por ejemplo, las malocas en el Amazonas, o, digamos, en otras zonas habrán otros lugares, las lomas en la Sierra Nevada, los lugares de toma de sesiones en las lomas. Entonces, hay diferentes lugares de conocimiento. Entonces, ¿cómo entran estas nociones de lugares de conocimiento donde se establece una reciprocidad con seres que tienen agencia, que tienen capacidad de acción? ¿Y cómo entran estas discusiones en cambio climático? Eso es uno de los, digamos, de los retos y los debates, ¿no? Otro de los elementos son, hay lugares políticos. Y estos lugares políticos para la toma de decisiones tienen que ver con relaciones de poder en el sentido de, fortalecen esos conocimientos en esos lugares políticos. Hay una, digamos, una manera de ordenar ese territorio y de tener una gobernabilidad territorial y ambiental. Bárbara dirá una gobernanza, entonces yo diría una gobernabilidad cultural y ambiental que plantea una manera específica de cómo se articulan las relaciones políticas en ese territorio. Y esas relaciones políticas tienen que ver con lo no humano también, porque los no humanos entran en esa decisión política. Ese es uno de los problemas que señalaba al comienzo, porque la decisión se centra en nociones centradas en lo humano, no en lo no humano. Entonces, esa relación de gobernabilidad territorial y cultural tiene una dimensión política de toma de decisiones y cómo se toman decisiones colectivamente, ¿sí? Y esto tiene que ver con la reciprocidad con el territorio y esa reciprocidad con el territorio tiene que ver con la vida misma, en cómo circula la vida misma en un territorio, ¿sí? Esa circulación de la vida tiene que ver con el estar embebido en ese territorio, el conocer, el caminar, el ser, el estar, el sentir y el existir. Entonces, esas dimensiones que son territoriales, localizadas, también son difíciles a veces de entrar ese diálogo intercultural con las políticas de cambio climático. Los elementos que son claves y que son importantísimos y cada vez se visibilizan más en cambio climático son las palabras, ¿sí? El concepto mismo, pero la palabra misma, ¿sí? Son dos dimensiones diferentes. Una es un concepto, obviamente traducir conceptos como adaptación, vulnerabilidad, riesgo, muchas veces tienen el riesgo, valga la redundancia, de que se entienden completamente diferente en contextos locales. Y otra es el poder de la palabra. La palabra es la enunciación misma de ciertos procesos. La palabra implica un poder también y ese poder, muchas de las palabras que tienen que ver con relaciones con el territorio, con lo no humano, pues implica también un espacio de lo sagrado, implica una serie de representaciones que están articuladas porque la palabra no es tan literal como la nuestra, pero tampoco es una sola representación. Nosotros tenemos mucho en el IPC de esa representación, de esa ontología, de esa palabra. Aquí las representaciones de esas palabras y de esos conceptos que tienen que ver con la vida misma, están imbricados a una serie de representaciones estéticas, auditivas, corporales. Entonces, si descontextualizamos esta relación de poder y de vida con un solo concepto, es muy difícil poder establecer realmente un diálogo, ¿no? Porque lo que está en juego son una serie de interrelaciones que tienen que ver con tejidos, que tienen que ver con música y que tienen que ver con elementos que toca remirar, es que se habla, o sea, el clima no solo tiene que ver con la adaptación y mitigación, sino con una transformación en algún contexto de aumento de lluvias o de sequías, transforma prácticas culturales, afecta esas interrelaciones que en muchos pueblos está unida a la música, al sonido, a la palabra, a las representaciones y que tienen que ver con lo que podríamos traducir tranquilamente como, digamos, elementos que se consideran en las políticas de cambio climático, como lluvia o como cambio en los ciclos, pero eso no se ve así, sino se ve en esas interrelaciones y esas dinámicas que articulan múltiples representaciones, múltiples palabras, pero esas palabras que son más allá de la palabra que tiene que ver con representaciones y acciones culturales y prácticas culturales, ¿sí? Esto lleva a algo que también se trabaja mucho recientemente que son prácticas de vida. Ahora, ¿cuáles son las prácticas de vida, no? Las prácticas de vida es cómo circula el conocimiento, ¿no? Cómo la vida misma circula a través de esos conocimientos y esos conocimientos están relacionados con la memoria misma. Es una memoria que en términos nuestros podríamos decir una memoria ambiental, pero es una memoria de la identidad y la subjetividad y los simbolismos culturales. Entonces, esa memoria que está en esa práctica, pero esa práctica que responde a esas maneras de conocer, a estas formas de conocer esas palabras, está inscrita en un lugar, pero es cómo circula también, cómo circula esa memoria, cómo circula a través de diferentes maneras en que se relaciona el tiempo y el espacio, ¿sí? Y el tiempo y el espacio es importante porque la memoria pareciera, desde el punto de vista externo, que fuera con el pasado, pero no, la memoria es lo que hace presente continuamente estos conocimientos, ¿sí? Y uno de los elementos, o digamos, no de los elementos, de los seres, porque son seres vivos, que llevan la memoria son las semillas. Por ejemplo, para el pueblo Kogi, para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos los seres somos, tenemos una semilla, ¿sí? Y el mundo se reactiva por esa circulación de la vida, que son la circulación de las semillas. Para las mujeres pastos son las semillas y la manera de mantener su conocimiento es a través de las semillas y ellas la llaman las semillas de la resistencia, porque es la única manera de mantener esos conocimientos y ese conocimiento está en un ser vivo, ¿sí? En las semillas. Pero las semillas es más allá que literal las semillas, ¿sí? Es mucho más allá en la vida misma. Entonces, esas prácticas de vida son claves y esto nos lleva con esos elementos. Entonces, ¿cómo entenderíamos, por ejemplo, indicadores? Indicadores. Hablé al comienzo de que muchos de esos indicadores responden a unos acuerdos de científicos, a una ontología, y muchos de esos indicadores y esas representaciones responden a una geopolítica global del conocimiento. Hay indicadores culturales que se vienen trabajando mucho tiempo de cómo se ve bajo esos ejes o esos, digamos, elementos que mostré de cómo conocer esos indicadores y esa comunicación, esos conocimientos como circulan con lo no humano se ve a través del comportamiento de lo no humano. Entonces, las transformaciones climáticas, el cambio climático se lee también o se entiende por la comunicación que se establece con lo no humano. El comportamiento de ciertas especies, el vuelo de ciertas especies, los brillos, los sonidos, las características de los objetos, ¿no? Las sensaciones y las emociones, los sueños. Entonces, cómo estas maneras de conocer las transformaciones climáticas, el cambio climático en general, cómo estos indicadores y estas maneras de conocer entran o no entran en relación con otros sistemas de conocimiento. Y esto tiene que ver con esas maneras culturales de observar, de ser, de estar en conexión, de sentir en lo colectivo. Serían como esas metodologías de cómo son. Y ahí hay algo, voy a mostrar, solo poner unos ejemplos. El pueblo pasto hizo hace mucho tiempo una sistematización de cómo conocen ellos y cómo se llaman y cómo se enseña a conocer eso. Y ahí quiero mencionar algunas porque me parecen, pues como que muestran realmente de cómo a veces es tan difícil ese diálogo, ¿no? Ellos llaman observar, ya en español. Por ejemplo, ellos dicen, observar son los conocimientos diarios, mirar detalladamente cómo me va en un trabajo o en una experiencia, observar los ciclos y los tiempos, ¿sí? Contemplar, por ejemplo, es parte de la meditación y ver la naturaleza y el cosmos. Curiosear es parte de investigar lo que se llama, lo que llama la atención de lo sagrado y lo misterioso, ¿sí? Explorar es caminar los mundos del misterio o lo desconocido. Estar pendiente es estar muy alerta cuando nacen las semillas, cuando inician y finalizan los ciclos. Tomar el pulso es medir la fuerza del espíritu, del conocimiento de las energías, la fuerza de la voluntad con la conciencia, ¿sí? Son muchísimos, pero dos más que me parecen que son bellísimos. Reconocer, saber los tres estados del agua, reconocer los procesos que suceden en el territorio sagrado. Memorizar es registrar, es la capacidad de guardar los preceptos, los recuerdos, las ideas, los secretos, los misterios. Ahí vemos entonces cómo hay esas maneras de conocer y cómo, volviendo por eso a los problemas que han tenido las escalas, la inconmensurabilidad de cómo no entran o no estos conocimientos y hasta qué punto si hay un diálogo entre diversas ontologías. Entonces, llevamos a cuáles son las conclusiones de toda esta discusión, pues que son mucho más destallados cada uno de los ejemplos. Tendríamos aquí mucho tiempo para seguir discutiendo, pero es más para presentar la discusión. Entonces, en estos contextos de cambio climático y qué están demandando los pueblos indígenas en esos escenarios de toma de decisiones sobre cambio climático o de participación política, cuando se hablen escenarios, están planteando y están posicionando sus conocimientos. Pero cuando vemos que sus conocimientos tienen que ver con muchas más dimensiones, están posicionando una política cultural y ambiental. Están posicionando, es lo que podríamos llamar una ontología política en ese contexto, desde sus territorios y demandando esas maneras de relacionarse con y en y siendo, están viviendo. En esos ámbitos también parten de poder discutir siempre que hay una reciprocidad y una complementaria y conexiones entre todos los seres. Eso cambia la toma de decisiones sobre cómo es una geopolítica global. Esto también implica considerar derechos, derechos de lo no humano, que implica el reconocer el ser, estar, el existir, el sentir de los vientos. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas de las políticas que tienen que ver con cambio climático y de las propuestas tienen que ver con energías renovables que tienen que ver con todos estos seres, con los vientos, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con otros. Y no se consideran esas dimensiones. Y entonces no hay esa participación o ese reconocimiento y pues se toman políticas que fraccionan el territorio, que fraccionan las relaciones y que desconocen esos contextos y que vuelven a producir nuevas desigualdades y nuevas exclusiones, aunque pareciera que se están incluyendo. Entonces, el territorio como ser vivo implica emociones, sentimientos y afectos. Y a veces, pues yo al menos no he escuchado mucho que hable claramente en esas políticas globales de emociones y afectos. Todos estos procesos están atravesados con emociones y afectos. Y en últimas, pues ya para cerrar, lo que permiten y cuestionan no solamente los pueblos, sino las mujeres indígenas que se han consolidado en una fuerza muy importante para demandar justicia climática en replantear demandas de justicia climática, ¿no? Demandas de justicia climática que reconozca todos estos elementos que rápidamente planteé y demandas de justicia climática que considere como un proceso ético y político y territorial de acciones recíprocas que miren esa interconexión entre el territorio, lo no humano y con todos los seres y el derecho a circular la vida, ¿no? Y eso es, eso podría ser como un cierre. En últimas, el posicionamiento es cómo se plantean estas geopolíticas y se reconfiguran estas políticas de descarbonización, de nuevas fuentes, de nuevos procesos verdes, cómo se reconfiguran a partir de los conocimientos indígenas entendidos como otras demandas de justicia que incluyan esto no humano en estas discusiones. Hasta ahí me centro solo en los conocimientos y claro, habrían otros temas como está interrelacionado con extractivismos, con transiciones o no energéticas, pero eso es para otra charla. Aquí quería resaltar estos elementos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Astrid. Una presentación muy enriquecedora y también se escucha que has trabajado ya durante años este tema, ¿no? Entonces, ha sido un desafío, yo creo, que para introducir a nosotros un poco todo lo que has aprendido ya, pero yo creo que ha sido muy interesante. Me interesa ver que Elizabeth Rush, doctor Elizabeth Rush, va a tomar como puntos para abrir la discusión porque yo creo que hay muchas posibilidades acá. Entonces, Elizabeth. Sí, gracias, Bárbara, por el espacio y Astrid por la presentación muy inspiradora. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas discusiones que podríamos tomar, pero quería enfocar en tres temas. Tengo cinco minutos, entonces voy a ser muy breve. Bueno, es de un tema para mí, lo que es importante para mí es el tema de la política, ¿no? Entonces, hablaste bastante sobre cuáles son los conocimientos que son distintos, que son relacionados, y mi pregunta es, ¿cómo podemos entender esos conocimientos dentro de los contextos políticos muy represivos, violentos, en donde existen, ¿no? Como en Colombia, Guatemala, bueno, y en muchos otros países latinoamericanos que existen esas políticas de relaciones con la naturaleza, pero también existen dentro de ese contexto más amplio. Y dentro de ese contexto, ¿cómo se puede representar al viento, al río? ¿Quiénes los van a representar? ¿Cómo se organiza eso? Bueno, ya hay algunos ejemplos, ¿no? De ríos que ya tienen sus estatus, o ¿cómo se llama? Su personaría jurídica. ¿Eso es como una forma en donde se puede organizar eso? ¿Y quiénes deciden quiénes son los representantes? Esas son preguntas importantes, pienso. Sí, y ¿cómo organizar los espacios para tener los diálogos desde las diferentes ontologías? ¿Cómo organizar eso? ¿Cuáles son las palabras que necesitamos cuál es el lenguaje que necesitamos? ¿Cómo son diferentes las ontologías? ¿El vocabulario es diferente? ¿Dónde podemos buscar las convergencias? ¿Cómo dialogar juntos? Y pienso que muy relacionado con eso es la pregunta, ¿cómo podemos estudiar eso? ¿Cuál sería nuestra metodología como antropólogos, antropólogas, etnógrafos, pero también de otras disciplinas? Eso, bueno, me imagino que necesitaríamos más metodologías colaborativas, participativas, pero relacionado a eso, ¿cómo podemos escribir sobre eso? ¿Cómo son los textos que producimos? ¿Somos como coautores? ¿Es posible escribir sobre otras ontologías en textos académicos que publicamos en revistas occidenciales o del Global North, por decirlo así? O sea, que eso tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Y cómo podemos compartir esos conocimientos con estudiantes en las universidades que sean o son basados en una ontología occidental o europea? ¿Cuál es el papel de los académicos, los académicos de Colombia, pero también los académicos aquí en Holanda, en Europa? ¿Cómo podemos ser parte de este proceso? ¿Cuál es nuestro rol? A mí me gustaría mucho. Sí, es una invitación para reflexionar un poco sobre eso. Y sí, también me interesa mucho el tema de los expertos porque también habló un poco, hablaste un poco sobre eso. Y tuvo como una pequeña reflexión cuando te estaba escuchando sobre también quién decide qué es conocimiento importante y quién decide sobre quién es el experto, ¿no? En muchos movimientos sociales aquí en Holanda también vemos que el conocimiento que cuenta son los números, es la ciencia más cuantitativa. Y mientras los intereses tal vez sean otros, muchas veces movimientos sociales usan el conocimiento o los datos cuantitativos occidentales para hacer un punto para proteger otra cosa, una cosa más emocional, más afectiva, que sea más sobre cómo uno se relaciona con el territorio, pero usan los expertos, los conocimientos occidentales para hacer su punto, para que los tomen en cuenta políticamente, para estar en la mesa donde se hacen las negociaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se politiza lo que es conocimiento y también de quiénes son los expertos, ¿no? ¿Quiénes son y quién decide sobre eso? Bueno, tengo muchas otras preguntas, no sé, pero para empezar. Gracias, Elizabeth. Voy a dar la palabra a Astrid, pero para los demás, abrimos en unos minutos también como la sala para la discusión, ya pueden poner en chat cuando tienen una pregunta, no necesitan ya escribir toda la pregunta allá, pero para indicar si quieres también decir o preguntar algo o si no, también vamos a abrir y después de la respuesta de Astrid, también terminamos de grabar esta reunión para que podemos hablar más libremente así. Entonces, pero me interesa la respuesta de Astrid y eso sí, todavía vamos a grabar para el video de esta reunión. Gracias, Elizabeth. Muy, muy interesantes tus preguntas y coincidimos en muchas de esas preguntas porque no, no es fácil. Sí, tú hablas de esos contextos de violencia y desigualdad, claro, hay desigualdades estructurales que continúan, está atravesada por relaciones, exclusiones, de racismos, de una serie de injusticias sociales, estructurales y cada vez sí veo más difícil posicionar esos debates, es muy cierto. ¿Cómo se posicionan esos debates? ¿Cómo se han logrado posicionar esos debates? Digamos, lo que veo y lo que siento a veces de muchas de las acciones, sobre todo recientemente de las mujeres indígenas, es que han logrado posicionar y demandar otro tipo de relaciones con sus acciones políticas, ¿sí? Sus acciones políticas tienen múltiples escenarios, pero que en últimas están interrelacionadas, ¿no? Hay acciones políticas contra los extractivismos, que son las causas del cambio climático, hay acciones políticas en la defensa del agua, que es afectada por procesos extractivos, por el cambio climático, o sea, las acciones políticas de muchos, bueno, de los pueblos y de las mujeres indígenas, que es estado centrada más en los últimos años, ven estas demandas y estas relaciones como una manera de confrontar y qué es lo que demandan en esas acciones políticas. Recientemente en un texto traté de pensar en eso, porque a veces describimos, pero ¿cómo es? Y yo siento que hay al menos tres ejes que logran posicionar frente a esos contextos de desigualdad y en sus luchas contra estos procesos extractivos, es repolitizar la vida, es poner en el centro de sus debates la vida misma, ¿no? Es que lo que está en juego es la vida, pero en esa dimensión que me acercaba un poquito desde afuera de cómo la vida para ellas es integral y relacional. Yo veo eso en las mujeres de Fuerza de Mujeres Guayú en Colombia de frente a la mina Cerrejón, posicionando otras nociones, posicionando esas defensas que son integrales, ¿sí? Entonces, es repolitizar la vida, es esa articulación que había mencionado un poco de defender cuerpo-territorio, pero es que cuerpo-territorio es esa interrelación que está atravesada por esas memorias de las que hablé donde son en memorias encarnadas, donde se está defendiendo eso, donde se está mirando en términos de otros tiempos y espacios, entonces, están posicionando esas nociones territoriales que en últimas está siempre ligado a lo no humano. No es tan literal solo el cuerpo a las mujeres, sino es cuerpo-territorio con todas las interrelaciones de los seres y lo colectivo, ¿sí? Lo colectivo como una manera de accionar político que, pues, en términos de mujeres indígenas es del acuerpamiento, en términos de mujeres afro es la juntanza, pero es esa acción colectiva si está replanteando muchas maneras de cómo posicionar esos debates, ¿sí? Escogimos hoy el escenario de cambio climático, pero hay muchos otros escenarios, pero en esos escenarios con esas acciones políticas, pienso que se ha tratado de ir más allá de describir la situación de pronto, ¿no? Los diálogos, los diálogos que planteaba Elizabeth, a mí me, siempre me preocupa mucho, pero también hay académicas indígenas, ¿sí? Hay académicas indígenas que han empezado a posicionar muchos de estos debates y a generar un, digamos, en esos escenarios una discusión de muchas de esas categorías dadas por sentadas, ¿sí? Y a mí me parece que ahí hay unos ejercicios increíbles que muchas veces pueden tener lo que a veces se llaman esas agendas dobles o esos dos lenguajes, el lenguaje político, el lenguaje, pues toca hablar de cambio climático, pues se dice cambio climático, pero posicionar aún con ese concepto otro tipo de acciones, eso es lo que se ve, o sea, sí se tienen que hacer esas negociaciones, es como los escenarios de las mujeres indígenas y biodiversidad, se usa el concepto pero lo que se se posiciona porque ese es otro escenario de biodiversidad, dónde están los conocimientos, ¿no? Y cómo se reconocen esos conocimientos, entonces logran en esos escenarios políticos introducir otro tipo de concepciones y otro tipo de relaciones, obviamente tienen implicaciones a veces, valga la redundancia, políticas, políticas, ¿no? Porque pues son escenarios que están bajo unas lógicas, unas miradas, un tipo de interlocución y unas jerarquías. Recién acaba de terminar una tesis una estudiante de la Universidad de Colonia, Mikey, que es sobre biodiversidad y ella muestra cómo aún en esos escenarios y con la participación de las mujeres indígenas no se logran transformar completamente esas políticas. es muy difícil transformar el concepto mismo y es una lucha porque siempre hay jerarquías y esas jerarquías en esas ontologías y en esas maneras de producir conocimiento siguen siendo vigentes y eso me lleva al papel de los expertos. ¿Quién legitima quiénes son los expertos? Yo empecé con lo ambiental hace muchos años, más de tres décadas y los expertos se van transformando, ¿no? El experto hace no sé treinta y cinco años eran en parques eran biodiversidad, conservación, luego fe de biodiversidad, luego cambio climático, ¿sí? Y uno ve emerger expertos de la nada. O sea, quién legitima o no también es un escenario político, ¿sí? Es un escenario político, es un escenario económico, pero también la jerarquía de cuáles disciplinas hay, ¿no? ¿Qué disciplinas se posicionan en eso? Y nosotros vemos en las ciencias sociales también ahí a veces estamos en una desigualdad en esa toma de decisiones frente a esas discusiones, ¿no? Pero, pero también esos, esos, ¿cómo, cómo damos o reconocemos otros, otros conocimientos? Es un ejercicio que intentan las ciencias sociales y en general pues se está tratando en ciertos escenarios de cómo, cómo reconocer esos otros conocimientos en una igualdad de condiciones. Se ha intentado coproducción, se ha intentado coteorización. A mí, yo estoy optando también por una, otra opción. Lo que dicen las autoras y autores o lo que escriben o cómo expresan sus conocimientos, las mujeres o los hombres indígenas, los autores, reconocerlos como en igualdad de condiciones. Y paso a una anécdota. Alguien me dice, ah, sí, en una conferencia, ¿y usted, por qué las cita a ellas? Y yo, porque son una fuente legítima, ¿sí? ¿Por qué no citarlas, ¿sí? No son testimonio, son una cita. Nunca se cuestiona si citas a X o Y autora europea, pero si se cita a una indígena, sí se cuestiona. Entonces, ¿cómo cambiar esas jerarquías en la producción de conocimiento? Me parece que es clavísimo porque son productoras de sus propios, con sus propios textos y muchas de las mujeres académicas y lideresas y todo, están escribiendo. Y a mí me parece que es un diálogo con estos conocimientos. Entonces, es un ejercicio complejo para transformar las disciplinas y transformar el formato mismo. El formato de artículo es cada vez más reducido y más cercano a las ciencias naturales, ¿no? Eso es el, como es, metodología, desarrollo, demostración y todo, y así lo piden muchas revistas. Sí, sí hay muchas otras maneras y por eso quizás lo que planteaba Bárbara de mi nueva, pero que no es nueva, yo empecé realmente hace muchísimos años a trabajar representaciones estéticas como otro tipo de representaciones, otro tipo de lenguajes se pueden posicionar de otra manera, ¿sí? Y es lo que las mismas, volviendo a las mujeres indígenas, están posicionando todo otro tipo de lenguajes que a veces no vemos y otras, otras maneras de presentar esas demandas, esas luchas y esos conocimientos y yo creo que tenemos que tener una apertura a esas otras maneras y cómo entrar en diálogo con esas otras maneras y es un reto para nosotros que a veces aunque planteemos cotidianamente, los esquemas de la academia siguen siendo exactamente los mismos desde no sé hace cuántos siglos, entonces eso sí es como un ejercicio colectivo, ¿no? De cómo, pero cómo abrimos esos espacios también, ¿no? Cuando yo a veces digo vamos a excluir con una indígena, ah, sí, pero ella aquí en Colombia hay un sistema de ciencia y tecnología, ah, pero ella no tiene CVLAC, un currículum especial para la academia, o sea, ya te están excluyendo, ¿sí? Ya no hay espacio para, o no hay reconocimiento, entonces esas pueden ser maneras, ¿no? Pero sí, todavía tenemos que repensar hasta nuestra misma producción, igual qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, ¿no? Hay diferentes maneras de producir, yo igual a veces, y sí, pienso todavía, vamos a ver hasta cuándo, que desde la academia igual sí podemos posicionar ciertos debates que de otras maneras no se posicionarían, entonces creo en la investigación, entonces también creo que podemos tener estos debates y creo que estamos en la academia de poder discutir y dentro de la misma academia plantear otras, otras maneras, ¿no? De abordar y producir y de pensar y de escribir y de, de, de posicionar esos, esos diálogos con otros conocimientos. Sí, gracias, tal vez la próxima vez podemos también dialogar con la mariposa, que sí, que ya estaba rondando todo el tiempo. ¿Qué dice? De pronto, sí, que esa es otra manera, las plantas, las mariposas, ¿cómo hacemos? Sí, muy pronto vamos a discutir esto, cómo son esos diálogos, que nos, quizás no lo tengamos, no indica que no están y ya hay muchas aproximaciones sobre todo a esos no humanos, plantas, como lo llamamos nosotras, ¿cómo establecer esos diálogos que los pueblos indígenas sí establecen esos diálogos, ¿no? Sí, Pero que a veces es inconmensurable o se traduce descontextualizadamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, ahora vamos a dejar grabar esta reunión, pero solamente un momento para una aplausa para ti, una aplausa, silencio. Muchas gracias, no sé si puedes leer ya en el chat, pero hay algunas palabras también allá de agradecimiento. Entonces, Gaia, if you can stop recording.